Música ¿Qué pasó con el agua? Hace rato que te estoy esperando para poder bañar Te tiraron un bolazo Y te hiciste un chicho Bien Patichi ¿Cumpliste con lo que te dije? Muy bien Entonces Te voy a dar otro empanizado ¿Y para qué lo botas hombre? Si ni siquiera te he dado el otro empanizado Ah no, ¿y cómo es que lo has cuidado Patichi? Mira estas crines, ¿quién simbó el caballo? Aquí se queda usted sentadita Refrescándose Entonces mami Saca el pan de arroz ¿Ya? Quietita, no se va a mover ¿Bueno? Papi, chiva que me mojaste Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te voy a hacer un chico Sí, 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 sí Oh, 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 oh Pa, A evena, Choo. Choo. ¿Dónde es esto? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Don Néstor, estamos buscando a Musurita, ha desaparecido, ¿no la vio usted por ahí? La vi hace un rato cuando pasé, estaba sentada debajo del guayabo. ¿Y no sabe para dónde se fue? ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Muchurita! Ya, Musurita. Venga, venga, vamos. Venga, vamos, vamos. ¡Mamita! ¡Ay, Musurita! ¡Hija! ¡Ay, Musurita! ¡Ay, apareció la niña! ¡Bendito sea Dios, señor! ¡Bendito sea Dios! Se la había robado el duende. ¡Oh, oh! ¡Bendito sea Dios! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, que se te que el hay que patique, se lo va a llevar a la niña! ¡Gracias!